Tras las huellas de la historia Personajes, vivencias, anécdotas Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia aquí en Televisora del Sur, Canal 14 Bueno y como es costumbre en este programa Tras las Huellas de la Historia traer personas que han hecho historia, que han dejado una huella imborrable en el cantón de Pérez Celodón en esta oportunidad nos place grandemente, sinceramente pues un amigo nuestro amigo de la casa, amigo personal por muchos años nuestro querido Don Alexis Zamora Arce Don Alexis se desempeñó como Ejecutivo Municipal del periodo 94-98 también fue alcalde en el periodo 98-2003 y fue el criador, la persona que gestó lo que es ahora Luces del Valle y el evento familiar que se lleva a cabo todos los años aquí en el cantón de Pérez Celodón Don Alexis Gusto saludarle señor, muy amable por su presencia Gusto Don Frankie, muchas gracias por invitarme, en verdad para mí es un placer estar en este programa de verdad me siento muy complacido Frankie de poder ser parte de este programa, muchas gracias muy amable Don Alexis, para toda la zona sur del país, para las diferentes cableras, también para la zona de los santos para el mundo, a través de www.tvsur.co.cr para nosotros es un placer, entramos en materia ¿dónde nace Don Alexis Zamora? yo nazco en Santo Domingo Heredia Santo Domingo Heredia si bueno, este, nace allá, su familia es numerosa Don Alexis ¿sus padres ya fallecieron? ya fallecieron, si, y somos una familia grande de 13 hermanos ¿13? 13 hermanos, si ese tiempo era, si, en verdad, las familias muy numerosas muy numerosas, correcto y era un tiempo muy bonito ¿verdad? porque había como mucha hermandad y se compartía mucho en familia de veras Santo Domingo Heredia Santo Domingo Heredia ¿su niñez a dónde la transcurrió? bueno, yo vine, yo llegué aquí a Párez de León, como la edad de 6 años a veras toda mi niñez, ya llegué a la escuela, aquí a Párez de León, la escuela Pedregoso, por cierto ¿se vinieron sus padres para acá? se vinieron, si compraron alguna propiedad acá y nos vinimos de Heredia aunque después ellos se regresaron y ya nos quedamos como tres hermanos por acá, cuatro hermanos aquí pasó su niñez aquí pasé mi niñez ¿estudió en alguna escuela? Sí, en la escuela Pedregoso Sí, en la escuela Pedregoso Sí, en la escuela Pedregoso y después estuve estudiando un poquito en Heredia, más que todo leer mucho mi formación fue así, no una formación formal, pero siempre he tenido el cuidado de leer mucho y estudiar mucho, prepararme mucho, sobre todo en los puestos que he estado, siempre estudiando y estudiando mucho, cuando fui alcalde, cuando fui ejecutivo, tuve la oportunidad de ir a varios cursos a Estados Unidos a prepararme sobre administración municipal, luego hicimos un viaje a Europa, algunos países también para ver el sistema allá, entonces eso le ayudó mucho Estando su juventud, regresó al cantón de Pérez Celodón, trabajó aquí en algo, ya joven don Alex Generalmente mis padres eran agricultores, finqueros, ganadería y capicultura y entonces nos dedicamos a eso y eso fue una de las cosas de que yo fui heredia después, estuve donde una tía y estuve preparándome un poquito pero en vista de que mis padres eran agricultores, como que no quería dejarlos solos y yo regresé nuevamente a integrarme a la finca para estar con él Ajá, ajá, sí ¿Era el trabajo de campo fuerte? Trabajo de campo, sí, fuerte y en esos tiempos se trabajaba mucho, rancho muy fuerte y era todo el día, no es como ahora mi papá, mi papá salía antes de las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde íbamos llegando otra vez, un cafecito ahí a mediodía y un descansito y continuar, ¿verdad? Sí Sí, era fuerte el trabajo Sí, muy fuerte Don Alexis, se involucró usted desde muy joven con lo que es el trabajo comunal, usted es una persona que para nadie es un secreto Ahorita vamos a entrar en lo que ha sido su trabajo como ejecutivo municipal, como alcalde pero ya como joven se perfilaba, ¿a usted le gustaba en las asociaciones el trabajo comunal? Mire, Frank, sí, desde muy nuevo me gustó mucho las organizaciones, me gustó mucho el fútbol ¿Quién se me contó un aviso? Me gustó mucho el fútbol y entonces yo integraba las juntas directivas, en ese tiempo los equipos ya tenían que buscar sus fondos los mismos jugadores, no son ahora que se les da todo, sino hacer rifitas, estar en la junta directiva para estar viniendo a los campeonatos cantonales y estar viniendo a las reuniones de todo Yo era parte de todo eso, después fui creciendo y ya en juntas de educación, patronatos escolares, asociaciones de desarrollo estuve ayudando mucho tiempo cuando Viviendo en Santa Rosa Viviendo en Santa Rosa Y hubo un momento en que participé mucho, que es una de las cosas que me agrada mucho y me complace mucho haber participado, fue en unos comités del no Constructivo Antes estos comités se formaban en el Cantón para hacer las visitas y hacer los estudios sociales de muchos ancianos que solicitaban pensión, entonces en ese entonces estos comités tenían... Hacíamos la visita y en la calle llevamos el informe y eso era un estudio social creyente para dar la pensión Entonces uno con recursos de uno, con vehículos de uno, con transporte de uno, iba a Pejiballe y visitaba todo el Cantón Viendo esas necesidades de esos adultos mayores que necesitaban ya la pensioncita Y entonces a uno le agrada mucho que en esos tiempos fueron muchísimas las pensiones A muchos adultos mayores que yo pude conseguir por medio de esas visitas haciendo el estudio social que requería la cava en ese momento Y ahora tiene la cava personal disponible para eso, pero en esos tiempos formábamos un comité aquí en el Cantón y yo fui parte de eso Qué interesante, desde muy joven ya estaba involucrado... Sí, también otro aspecto ranking que también en los bancos existían las juntas de crédito Yo formé parte de las juntas de crédito de los bancos y entonces igual es recomendando agricultores que hacían sus solicitudes de crédito Y entonces uno tomaba alguna área, alguna zona, que uno conociera a la gente y entonces uno iba recomendando eso Y de acuerdo a esa recomendación le aprobaban los créditos Qué interesante, ¿verdad? Más una ayuda, cosa que ahora está eso... Es algo engorroso Y ahora ni siquiera lo probaban aquí No Ese es San José Ese es San José Antes uno era más fácil con los bancos porque el gerente, los funcionarios de bancos lo conocían Y ahora ya hacen todo y vamos a San José y llega una oficina que no saben quién es Entonces por una coma puede ser que se lo echen abajo Es cierto, es cierto Ahora el papeleo de esto es más engorroso, antes era muy transparente y no existía el asunto del famoso chorizo Es correcto, es correcto, sí es Si usted recomendaba a una persona, ¿sabía que esa persona estaba con necesidad? Es correcto Sí, y uno era muy honesto también porque Sí, sí, sí Porque una persona que uno viera que Sí, sí, sí Que no cumplía, que no lo acreditaba Pero si uno veía que era un señor honrado de trabajo y que realmente necesitaba ese crédito Uno lo recomendaba Sí, así es Don Alexis, como ya nos ha comentado el trabajo que usted desplegaba desde muy joven Sabemos del trabajo suyo en la municipalidad que fue, usted nos dice pues, tal vez no tenga los títulos que existen en algunas oficinas, en algunas casas Pero usted todo lo hizo con una gran visión, una visión de progresista, como fue su caso como ejecutivo municipal, ¿verdad? Pero cuéntenos, ¿cómo entra usted a lo que es el trabajo de la municipalidad? Porque se desempeñó como regidor, ¿verdad? Como síndico también Sí, sí Bueno, tal vez para empezar como síndico Sí Una vez unos amigos, nosotros estábamos en la zona de Sabegre, Brujo y todo eso estábamos, yo ya tenía finca allá Y había a veces, Frankie, un mordillo de serpiente o alguien que se haya hecho una herida en las labores de trabajo O una mujer que necesitaba salir a dar a luz y que no podía ser empeorada porque generalmente daban a luz allá en la casa, en esas incomodidades Pero la que se ponía grave había que sacarla, ¿verdad? Entonces, de Brujo tuvimos que sacar muchos Yo mismo con los peones de la finca, hacer una camilla y sacarla y eran 10, 12 horas por esos barriales Sacando a esos enfermos y bueno, era una necesidad enorme Hablando un día con unos señores, recuerdo bien, un educador hermano, don Fernando Sánchez, don Edgar Sánchez Nos topamos de camino y nos pusimos a hablar, ellos tenían finca allá, nos pusimos a hablar ahí casi a las 6 de la tarde Él venía allá para afuera y yo iba para adentro Y me dice, vea Alexis, aquí mientras no hagamos algo, estas zonas seguirán siendo olvidadas Porque la representación municipal siempre es alguien de ahí, San Isidro Ese se va a preocupar por los cogerentes, por lo de ahí, San Isidro Nunca va a haber estos lugares como Brujo, Las Esperanzas, Páramo y todo eso Dice, necesitamos que usted vaya a la municipalidad como representante del distrito primero Para que ya no sea solo la gente que está ahí San Isidro, sino que llegue aquí y que conozca de las penurias que estamos viviendo acá Efectivamente, por ahí, hablé un día con don Luis Abarca y me dice que ya estaba don Luis ahí como ejecutivo Y ya yo tenía también un poquito de influencia en lo que eran los partidos liberacionistas Y entonces por ahí entramos y logré quedar en la municipalidad junto con Alfredo Monge como síndicos Entonces Alfredo trabajaba para esta zona de Las Esperanzas y yo jalaba un poquito para acá En vista de que, bueno, ese año quedé representando al distrito primero que era, también estaba representando el centro de San Isidro Pero también nos pusimos a pensar de que podría ser de que ya en otros años no quedara una persona que realmente luchara por las partes, por los lugares más retirados Entonces nos pusimos a pensar de que por qué no dividíamos el distrito primero, lo fraccionábamos y constituíamos otros distritos Empezamos a trabajar sobre eso con el fin de que ya tuviera representación municipal cada distrito Formamos, entonces cogimos el distrito primero, lo fraccionábamos, entonces toda la zona aquí de Guadalupe y todo eso Compretimos el distrito Guadalupe, la parte de nosotros de Brujo y Zabeire, el distrito de Nuevo Y la parte aquí de Páramo, San Ramón, Los Ángeles, Santo Tomás y toda esta zona en el distrito Páramo Entonces ya formamos tres distritos más, entonces ya cada distrito de esos iba a tener un sindio que iba a tener representación municipal Para que trabajaran por estos lugares y ya no dejar lo que era el distrito primero, el representante del distrito primero Que si podía ser alguien de ahí de las ciudades de Aincel Más que todo eso fue el fin de hacer todo esto Como síndico, regresó a la municipalidad, luego fue regidor Luego fui regidor, luego fue regidor también trabajando igual ya por todo el cantón como regidor Yo creo que ahí logramos muchísimas cosas Después ya de ahí, en vista del trabajo que habíamos realizado Y lo que yo había logrado y mi participación como regidor fue que me nombraron Ejecutivo Municipal Cuando usted fue regidor, ¿estaba Don Luis Abarca como Ejecutivo? Estaba Don Luis Abarca, sí, y estuvo después Don Juan Muñoz Don Juan Muñoz, después de Don Luis, Don Juan Césped Después de Don Luis y Don Juan Césped La mayor parte del tiempo que estuve, ya estaba Juancito como Ejecutivo Municipal Usted, usted de la municipalidad, ingresó como Ejecutivo Municipal después de Juan Césped Después de Juan Césped Antes había estado Don Luis Abarca Antes había estado Don Luis, después Don Juan Y después cuando yo ya no estaba Don Juan, sino había asumido Ejecutivo Municipal Juan Carlos Granados Ah, sí, sí, Juan Carlos, correcto Sí, sí, después de Juan Carlos seguí yo como Ejecutivo Ok, estaríamos hablando de ese periodo, este, 94-98 Correcto Sí Sí, en el tiempo, en la administración de José María Figueres Fue cuando se nos vino el problema del César Que nos destruyó prácticamente todo el cantón Y más de 100 puentes, se cayeron los caminos destrozados Y entonces ahí nos tocó una labor muy, pero muy fuerte Con Don Solís de diputado, José María Figueres, presidente Yo acá, como Ejecutivo Municipal Logramos, en vista de que tanto era la tragedia Logramos en ese, logramos en ese entonces con Don José María Para no estarnos desplazando mucho Él nos envió los viceministros de salud, transportes, educación Más o menos las áreas que teníamos que levantar más, construir más rápido aquí Como era escuelas, infraestructura vial, puentes, carreteras Y también la parte de salud Entonces tuvimos los viceministros aquí más de casi dos meses Viviendo aquí en Pérez de León Y aquí mismo en la noche nos reuníamos la Comisión Nacional de Emergencia Con los viceministros, igual que si estuvieramos en San José en los ministerios Entonces aquí tomábamos los acuerdos Y era más fácil poder reconstruir todos los daños que el huracán César nos había hecho Ese ascenso suyo fue muy rápido De un dirigente comunal, luego síndico, luego regidor y luego ejecutivo Sí, y después de alcalde, sí Sí, fue muy rápido, sí Casi seguido, doctor Sí Esa parte de 98 al 2003 como alcalde ¿Cuál era la figura? Ejecutivo municipal Lo que cambiaba era nada más el nombre de alcalde Pero era el mismo trabajo, sí Sí, en realidad sí, un poquito, sí ya venía un poquito más de competencias Y es ahí donde, bueno yo desde cuando fui ejecutivo Sí, sí logramos conseguir con algunos organismos internacionales Alguna ayuda para ir varios, por lo menos nombraron en ese momento las dos municipalidades que habían tenido un poco más de desarrollo Y nos enviaron a Estados Unidos, nos hicieron un recorrido de 10 estados Compartiendo con los gobiernos locales ahí para ver el sistema de administración que ellos tenían Que ellos tenían para traer todo ese sistema acá Y luego ya como alcalde también tuvimos otro acercamiento Otras asesorías ya a nivel de Europa, en los países europeos Para también traer todas esas enseñanzas, cómo manejaban ellos los municipios allá Y darle un poquito más Eso me ayudó mucho a mí en la administración Y recuerdo muy bien de que no se llevó a cabo aquí Pero sí en Nueva York con el juez de Nueva York Tuvimos unas entrevistas para que viéramos cómo allá los gobiernos locales asumían todos los conflictos menores El 70% de los conflictos que se dan los resolvía el municipio La municipalidad no iba a los tribunales Entonces vimos ese sistema allá Y con ese juez, cómo era que un alcalde podía definir Hacer juicios y resolver los problemas menores que no tuvieran que ir a la corte Solo el 30% allá de los casos no los resuelve las municipalidades Y no los resuelven las cortes Pero la mayoría los resuelve la corte Estuvimos esa experiencia Ya yo salí y ya vino Rocibel Y como que no se le dio seguimiento a eso Pero sí tuvimos toda esa asesoría Usted terminó el periodo del alcalde De 98 a 2003 Más bien, por eso le digo En realidad los cuatro años eran 2002 Pero más bien estuvo un año más Por completar los periodos Porque ya el otro sí Con el cambio figura Entonces ya venía una elección diferente Que ya era en ese momento Usted no podía reelegirse Sí podía reelegirme perfectamente Sí podía reelegirme Pero ranking ya Yo llegué a un término de que ya eran muchos años Y yo siempre conservaba mis finquitas Estaba viendo que todo se me estaba La economía se me estaba viniendo muy abajo Y entonces tenía que salirme un poco de esto Para ir a retomar las cosas mías Sí Pero este No sintió usted de que Ya la figura de alcalde Tenía pues Era más de preparación ni nada de eso Usted hubiera seguido bien Pues sí, sí ya Como que cambiaba un poco Digamos en lo académico Sí ¿Por qué en el trabajo? Sí, no, en lo académico no Nada que discutirle No, yo estaba totalmente preparado para eso Ah, perfecto Estaba porque Yo soy muy estudioso Soy muy estudioso Y después que Pido muchos consejos Y yo en la municipalidad Dependiendo el caso que tenía Yo me asesoraba bien Si era un aspecto legal Miren, en esos grandes días Por cierto, hablaba con mi señora Que yo Yo fui bendecido Porque siempre en la municipalidad A mí me sobraba ayuda Y me ofrecían ayuda Muchos abogados Por ejemplo En la parte legal Muchos abogados Buenos abogados aquí Me decía Valentes Cuando usted necesite Una asesoría Tengo un problema Llámeme O haya una oficina No le va a costar un 5 Vemos el caso Yo lo voy a asesorar Para que usted Para que usted nos vaya Haber un problema legal Y entonces Hiciera algún aspecto De salud Igual Entonces Independientemente Del campo Yo buscaba El profesional capacitado Para que me ayudara A asesorarme Además de que yo Me leía mucho Los reglamentos Las leyes Leyes administrativas Contratación administrativa Entonces Uno estaba muy 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 informado Y bien preparado En eso Entonces yo creo Que la parte académica A mí no No era un obstáculo Porque yo Aunque no tuviera Los títulos En la pared Tenía la preparación Claro Para eso Hay algo importantísimo Alexis Porque Yo también fui testigo Cuando trabajaba En la empresa De radio Que las comunidades Tenían Este Acceso libre A su oficina Eso es Importantísimo Verdad Un trabajo Mancomunado Con las comunidades Usted es una persona Muy querida En los distritos En las comunidades Se le recuerda Con mucho cariño Si Gracias a Dios Si Yo en eso Este Debo gracias a Dios De que Como le decía antes Yo te doy Muchísima ayuda Y también Me gustaba mucho Me gustaba mucho Yo La municipalidad La vía La vía Como algo mío Como algo mío Los recursos municipales Yo los economizaba Como si fuera A mí Mire Frank Yo nunca tuve Y chofer Yo nunca tuve Nadie que estuviera A la par mía Un asesor Un empleado Ahora hay Alcalde Dos vicealcaldes Y hay Este ¿Cómo se llama? Algún Que sea A la orilla Un asesor Un asesor O asesores Y son salario Que El chofer Muchas veces Yo recuerdo Que yo Muchas veces Había que Recoger una computadora Y yo sabía Bueno ¿Dónde está La computadora Para recogerla? Yo mismo Después de Hago Todas las gestiones Porque No vamos a mandar Otro carro Mañana A recoger Eso Porque eso Es un gasto Entonces A veces En San José Porque iba Uno Tenía mucho Contacto Con el gobierno Central Incluso Con el presidente Recuerdo Que José María Me ha dado Hasta la Tarjetita Para que yo Ingresara Casa Presidencial Directo El consultorio A él Y que nadie Me pusiera Estos obstáculos Uno iba Y se sentaba Con el presidente Y le ponía Los problemas Con los ministros Igual Con ayudas comunales Entonces Uno Iba sacando En ese entonces La municipalidad Tenía muy pocos Recursos Pero uno Con la ayuda Del gobierno Central Buscaba Muchísimos Recursos Con las instituciones O esa Lima Con todas Las instituciones Entonces Uno iba Trayendo Muchos recursos El trabajo En San José De uno Era casi Todas las semanas Y de todo el día Sin embargo Le hablaba De la computadora A veces No almorzaba Para ir A recoger La computadora Que había Que traer Para que otro día No fuera Un vehículo Municipal Recogerla En las noches En las emergencias Nosotros Nos íbamos Don Milton Monseca Que era Regidor Miguel Ángel Salazar Y algunos De otros Regidores Nos íbamos Y nos quedábamos Hasta las 10 De la noche Con la maquinaria Que estaba Abriendo caminos Limpiando caminos Vigilando la maquinaria Nos valíamos Mucho De las soluciones De desarrollo Y los grupos Organizados De las comunidades Ustedes Les vamos A mandar Un equipo Para que Le limpie Este camino Para que Le se haga Este puente Pero ustedes Van a chequear Esa maquinaria Si una hora Esa maquinaria No trabaja Es culpa De ustedes Que están Muy bien Y los reportes Que para nosotros Pagar Ese trabajo Tenía que venir De la asociación El reporte De hecho Cuantas horas Vagoneta Número tal Placa tal Trabajó tantas horas En cuanto Nivelador Uno a uno Con ese reporte De la asociación De desarrollo Nos cancelamos Los trabajos Que había afectado Teníamos problemas Con las empresas Porque muchas Muchas de las empresas Nos decían Bueno Es que ese reporte Que me está enviando La asociación De desarrollo No es cierto Nosotros Hemos trabajado Más horas Bueno Nosotros Le pagamos Lo que nos reporta La comunidad Si usted siente Que no se le ha pagado Usted tendría que Llevarlo A la corte Hacer el reclamo De una corte Y si la corte Nos obliga A pagarle más Se lo pagamos Pero ya Porque Una autoridad Nos Nos está pidiendo Que lo vayan Pero por ahora Nosotros Tenemos que ajustarnos Al reporte De la comunidad Y no Era mentira Porque ni se iba Ni ponía Ni iba Nada De demanda Entonces Así trabajamos Y entonces Los recursos Vendían mucho Una comunidad Que esté con necesidades No Blanqui De abrir el camino No va a dejar Que un operador De una A nivel ahora La parquea En una sombra Y se apuesta Y un rato Van a andar Entonces Los recursos Rinden mucho Sí Ahora sí Menciono a ustedes Pero ya está Usted muy Muy bien Apadrinado Muy bien Acompañado Con sus regidores Caso de Milton Fonseca Una excelente persona Perfecto Y era que Cuando yo vi Frank Que Se nos venía La emergencia Y que íbamos A tener que manejar Mucho dinero Y que había que Hacer de frente A esa emergencia Yo pensé Aquí Cuentas claras Entonces Nombramos una comisión De notables Aquí Le pedí ayuda A la iglesia Monseñor Trevos Que me puso Para que nos ayudara Al padre Oscar Este Don Milton Fonseca Don Miguel Salazar Don Secundino Maña Don Israel Vargas Que era El contador Que llevaba Toda la contabilidad Gratuitamente Frank Sí Gratuitamente Entonces Todos esos informes Que venían De la comunidad Se los pasamos Teníamos una secretaria Para que lo llenase Se los pasamos A Don Israel Hacía toda la contabilidad Y elaboraba Los cheques Don Milton Fonseca Y porque abrimos Una cuenta Aparte Don Milton Fonseca Secundino Maña Y Y Y Melá El Salazar Eras que firmaban Los cheques Ah Entonces Todo iba Ordenado Todo iba Ordenado Entonces Allí Con ese reporte De la comunidad Y esta gente Esto de gente Que si trabajaba Realmente Nunca cobraron Un 5 Por andar Santana Esquivel Se me estaba olvidando Santana Esquivel Fue una pieza Fundamental En la emergencia A tiempo completo Todos No estaba Santana De diputado No Santana en ese tiempo Estaba delegado presidencial Ah delegado presidencial El diputado Era Este El diputado Era Don Otton Solís Ah si Santana el delegado presidencial Era el que estaba También Delegado presidencial Era el que estaba En reunión permanente Con todos los ministros El enlace Si Y cuando yo iba a San José A todas las gestiones Santana como delegado presidencial Me acompañó Si Bueno que tiempos Si Muy bonitos Muy bonitos Porque se trabajaba Realmente Y uno Uno Tenía Mire Franklin Uno tenía la virtud Que Que El dirigente comunal Uno lo estimaba Lo 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 protegía Yo no permitía Que un dirigente comunal Llegara a la municipalidad Hablar conmigo Y que yo no lo pudiera atender Yo le decía A la secretaria mía Mire Si Yo no estoy De momento Dele el número De teléfono Por lo menos Para que me llame Pero que no se vaya Porque a él le cuesta mucho Llegar a la municipalidad Ha tenido que dejar La finca De que Ha tenido que dejar Muchas cosas Y hay veces Viene aquí Con los pasajes Nada más A buscar para llevar Algo para la comunidad Y que llegue Y no atenderlo Es un pecado Entonces Cuando llegaba Mucha gente Y yo A veces Este Estar pasando De uno a uno A la oficina Es muy lento Porque se Se forma mucha conversación Aparte De lo que se está tratando Se forma mucha conversación Entonces era muy lento Yo cuando vi Que la gente Había mucha gente Y no lo podía atender Entonces le decía A la secretaria Vamos donde están ellos Usted Que se le ofrecen A esto y a esto Anote ahí Y ya Pasaba al otro Y al otro Y al otro Los atendía todos Allá afuera Porque si lo pasaba Uno a uno A la oficina Era muy lento Entonces Iba atender A la mitad de gente Y Eso sí Lo que escribíamos ahí Número de teléfono Entonces yo los llamaba Bueno Y nos poníamos De acuerdo Si no se podía Por cualquier Eventualidad Le explicaba La situación Pero Los atendíamos Que interesante Don Alexis Si Ustedes volvieron El cassette A esos tiempos Que se le quedó Por hacer A don Alexis Zamora Que Mira Si yo fuera Alcalde Fuera regidor Fuera síndico O ejecutivo municipal ¿A qué le entraría A usted Don Alexis? ¿Qué se le quedó? Bueno Ahora hay temas Hay temas Que Hay que atacar Mucho Enuméreme uno Así Es Fuentes de trabajo Y Un poquito más En seguridad Hay que atender Eso Salud Yo siento Que se va Trabajando Hay problemas De salud Sobre todo La caja Las grandes filas Y yo siento Que un Un alcalde Debe Trabajar En todo eso Porque No solo Los caminos Es la salud Y La salud De un pueblo El bienestar Social Yo creo Que es un tema Que uno Como alcalde Debe De estar presente Fuentes de trabajo Hay que Hay que Luchar Porque Vengan Empresas Al cantón Para abrir Más fuentes De trabajo Porque Muchas veces Toda la delincuencia Todas estas cosas Que se están dando Hay muchas Muchas veces También la falta De trabajo ¿En su gestión Existía ese problema De fuentes De trabajo? Si Lo trabajamos mucho En coordinación Con el resto De organizaciones Trabajamos ¿Considera que había Más seguridad Cuando usted estaba? Si Trabajamos mucho Lo que era seguridad Porque Nosotros Cuando Por ejemplo Habían lugares Nocturnos Que estaban Frecuentando Muchos menores De edad Que había Mucha droga Mucha prostitución Y Todo eso Entonces Hacíamos Ese trabajo Entre el PAN Y El Ministerio De Salud La Municipalidad Cuerza Pública Y también Personeros De Ley J Incluso El Ministerio De Trabajo También Incluíamos También Lo que es La parte La parte De migración Para cuando Llegamos A un lugar De esos Y hacíamos Un operativo Cada uno Iba O iba La institución Que tenía que ver Menores Ahí estaba El PAN Inmigración Gente indocumentada Ahí estaba Entonces Ese trabajo Lo controlaba Mucho Lógicamente Era el trabajo Nocturnos Que nos daban La hora De la mañana Y todo Era un trabajo Que Hay que hacerlo Uno Por Mucha voluntad Porque A esas horas Uno podía Estar durmiendo Y Nadie Lo podría obligar Pero Era parte De la seguridad Del cantón Fuente de empleo Si ha sido Un verdadero problema Fuente de empleo Ha sido Un problema Y en ese entonces Había Usted recuerda De que Que uno Trabajaba mucho Con las maquilas Y Todo eso Eso daba mucho Fuente de trabajo Recuerde que había Maquilas aquí Que tenían 200 300 empleados Y todo eso Se perdió Falta por hacer mucho ¿Cómo ve el desarrollo Este Don Alexis Del cantón? Yo siento que Si se ha estancado Si Si se ha estancado Y usted lo puede observar Las calificaciones Antes Pérez de León Estaba entre Entre los primeros Cantones En desarrollo Recuerdo bien San Carlos Pérez de León Siempre andábamos Ahí Y ahora Ya no estamos En lugares Muy privilegiados Veo ahora Un proyecto Que Que lo está impulsando Y lo veo muy bien Que es Esta ciudad De aeropuerto Ojalá que eso Se llegue a dar Este Eso podría Generar Muchas fuentes De trabajo Si Puedo traer Zonas francas Un aeropuerto Internacional Acá Y mejorar Un poco Los accesos De De carreteras Lógicamente Todo eso Hay que hacerlo Si queremos Hacer eso Y una de las cosas Que yo creo Que en esta región No Pérez de León Sino toda la región Debemos de Trabajar mucho Es Por una carretera Suana Sur Limón Hay que trabajar Mucho En eso Yo creo Que Si nosotros Logramos Todo eso Esta región No Pérez de León Sino toda la región Se va a desarrollar Mucho Un Mercado regional Es muy necesario Hay cosas Que usted ve Por ejemplo De que Las frutas Tienen que ir a cenar Y de apagar Acá vienen otra vez Los camiones repartiendo Hay que hacer Un mercado regional Para que Aprovechar toda la producción Acá que se queda En la región Y que aquí se distribuya Los Los países Por ejemplo Como es posible De que El gobierno Esté contratando Empresas De que Distribuyan todo A hospitales Escuelas Cárceles Por ejemplo Que una empresa Tiene que venir De otro lado A Pérez de León Yo digo Que eso Hay que hacerlo Los países Deberían de ser Regionales De que la producción De acá Se suya Entre los centros Educativos Hospitales Centros penitenciarios De la región Que no tenga que salir Eso El mercado Que el dinero Se quede por aquí Dando vuelta Sí Exactamente Claro ¿Cómo es posible Que vaya Un carro O que venga Un carro De Guanacaste A subir la carne Aquí por ejemplo Si aquí tenemos Bastante Materia prima O hortalizas De cenada Para acá Si tenemos Aquí la producción Todo eso Son cosas Que yo creo Que hay que darles Solución Y yo creo Que desde la municipalidad Se puede hacer Un gran trabajo Tú Alexis Así De una forma Rápida Confía usted En este Gobierno Que inicia La otra semana Yo tengo Toda la esperanza Seguro no Porque Quiere mucho Al país Y Y el hecho De que haya Estado tanto En el desarrollo Comunal Uno desea Lo mejor Por el país Y entonces Generalmente Cada vez Que se nombra Un gobierno Uno desea Y que realmente Dios lo ilumine Y que En verdad Venga A trabajar Por Por cosas Buenas Del país Y que trate De evitar Corrupción Todas Estas Cosas Tan difíciles Que hay Para Permisos Tan engorrosos Que abra Un poco Este país Que lo haga Más Más ágil Más ágil Entonces Yo por lo menos Creo De que En este momento Pienso De que Esta unión Nacional Si realmente Cumple Los que Están Entrando Que están Formando Parte De este Gobierno Nacional Cumple Que primero El país Y después Los partidos Políticos Este Yo creo Yo pienso Que si pueden Hacer una buena Labor El problema Es Frank De que Se estén Metiendo Ahí Para jalar Agua Para sus Molinos Entonces Ahí Si vamos A estar Peor Todavía Peor Porque Pero si Si ellos Entran Realmente Para Bienestar Para darle La solución A este País Que está Bien Enredado Muy bien Enredado La parte Fiscal Es tremenda Tenemos Que hacer Un sacrificio Fuerte Y yo creo Que Los sindicatos De este País Deben Entender De que Está bien Que defiendan La parte Trabajadora Pero Que se Arrime Al gobierno Hacer Algunos Algunos Tratados O ver Cómo No dañamos Tanto La parte Trabajadora Ni la parte De más De menos Recursos En este País Pero que Si también Le demos Las armas Le demos Los recursos Al país Para que Pueda Desenvolverse Y tenga El presupuesto Suficiente Para Para Hacer Más Infraestructura Hacer Mejor Este País Y que También Exista La plata Para Para pagar Pues La planilla Pública En ese País Pero Se les Llegó a Tener Cuatro Legisladores Cuatro Diputados En la Asamblea Legislativa En esta Oportunidad Vamos a Tener Solo Una Solo Una De oposición Sí Sí Y yo creo Que es La que Tenemos Que ver La que Tenemos Que ver Como La Representante Nuestra Indiferentemente Del partido Que venga Franken Porque Yo creo Y por lo menos Yo he tenido Todo eso Siempre Eso Aunque He tenido Mi partido Político Pero Para mí Un dirigente Comunal Un presidente Yo no le miraba De qué partido Era Le miraba De que fuera Una persona Honesta De trabajo Y que realmente Estuviera Llevando recursos Para El bienestar De su comunidad Yo creo Que en esto También Nosotros Debemos De apoyar Mucha La representante Oye mucho La representante Nuestra Por ese cantón Sin distingos Políticos Y no Verla Como Realmente La persona Que está Representando El cantón De Pérez De León Y ayudarle Alexi Se ha desempeñado También Como presidente De la Cámara De Ganaderos ¿Verdad? Si Es otra De los Trabajos Estaba En la Cámara De Ganaderos Ya por Muchos años Estaba En las federaciones Ya a nivel Nacional Por Joga Luchando Por la ganadería Igual Igual Es Un trabajo Que hay que Desarrollar La ganadería Generalmente Este país Los ganaderos Aunque mucha gente Cree que Los ganaderos Son gente De mucha plata Y no Es gente Que está Haciéndole frente Al problema De las finquitas En la lucha Y que ese es El medio De sustento Que tienen Las vaquitas Ahí Entonces hay que Trabajar mucho Por mejorarle La genética Para que haya Un poquito más De ayuda Más financiamiento Contratos De interés Más 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 Bajas Y que Un poquito Asesoría Técnica Para que Esa finca En la misma Finca Con la misma Tierra Pueda producir Más Que pueda tener Más cabezas De ganado Con la misma Pastura Es cuestión De Tecnificar Un poquito Entonces El trabajo De la asociación Darles Minerales A bajos Precios Subsidiado Para que Le dé Un poquito Más De minerales A la vaca Para que Le produzca Más terneros Y es la idea Es un De que Los medicamentos Y todo eso Sea a menor costo Y que pueda Mantener Y evitar Evitar De que Es un trabajo Que hay que hacer Hay que Ver como Ese campesino Siga produciendo De su finca Y que tenga Los ingresos Lógicamente Para que pueda Poner sus Sus hijos A estudiar Pero que no se venga De la finca A meter A una ciudad Donde no está preparado Para vivir En una ciudad Donde va a traer Una familia A que Los hijos Se conviertan Se metan En prostitución En drogadición Y todo eso Es una ayuda Que hay que hacer Porque ellos Son felices Ahí Produciendo Y eso es lo que El país Necesita Gente de trabajo Gente que produce Don Alex Nos quedan unos Aproximadamente Unos ocho minutos Ayer Al inicio Hicimos referencia Que usted fue La persona Que trazó Lo que hoy Es luces Del valle Un evento Importantísimo Familiar Que se realiza Todos los diciembres Aquí en Pérez Elodón Usted fue el de la idea Sí Con otros compañeros Sí Hubo una Ya en ese momento San José Estaba realizando eso Ya tenía Un año Creo Dos años Y Un grupo De funcionarios Municipal Nos reunimos Un día Y me dijeron Alexi ¿Por qué no Trabajamos? Hacemos eso Hay que darle Eso al cantón De Pérez De León Hay que Hacer actividades En el cantón Y yo creo De que De que es Importante Que la gente A veces No tenga que salirse Del cantón Para estar En una fiesta Bonita El mismo cantón Hay que hacerla Para que la gente Disfrute Entonces Esa fue La idea Y trajimos Aquí Eso Un gran trabajo Recuerdo Desde Primero Porque Ya ahí No teníamos La experiencia Pero yo creo Que nos salió bien Después Había veces Después de que pasó El primero Nos reíamos Ahí entre Toda la comisión De funcionarios Que ya ha trabajado Por ciertas cosas Que uno no había contemplado Y que se daba Pero ya fuimos afinando Y vea que ahorita Es una actividad Muy bonita En el cantón De mucha cultura Participa Muchísimos cantones Aquí con carrozas En el tope nocturno Vienen caballistas De todo el país Es una actividad Que le da mucho realce Al cantón Y mucha gente Que tal vez Ni piensa En Pérez de León Ni lo conoce Se viene a una actividad De esas Y encuentra Algo que no esperaba Un cantón Progresista Pujante Con gente Que vale la pena Visitar Y entonces Uno escucha En otro cantón Que lindo Lo que ustedes hacen allá Entonces yo creo Que eso Fue un proyecto Que valió la pena Y yo me siento Satisfecho De haber tenido La oportunidad De haber estado En la municipalidad Por haber iniciado Ese proyecto ¿Cuántos años Tiene usted don Alexis? 71 años 71 años Se encuentra Bien de salud Gracias a Dios Frankie 71 años Bien vividos Bien vividos Con muchos deseos De trabajar Y todavía Con muchas ilusiones Frankie Con muchas ilusiones En la finca Me agrada mucho El trabajo En la finca Quiero mucho Y yo siempre Digo a mi familia Mucha gente Dice Es que usted Trabajó tanto Le contaba antes Todo lo que nos ponía A trabajar Yo siento que no he trabajado Porque siempre he estado En lo que me gusta Cultivando Todavía en estas alturas Estoy sembrando Árboles brutales Sembrando café Entonces Como decía José Figueres Cuando le dijeron Lo criticaron Porque estaba sembrando Árboles desmaderables Un amigo le dijo Don Pepe Usted cree Que usted va a llegar A cosechar Esos árboles Y entonces Le digo Don Pepe Usted cultiva Para recoger Usted Y ahí si Es que Entonces Para qué Entonces siempre Rabanitos Cuarentenos Porque en realidad Si quería recoger Les tenía que hacer Una producción De 40 días Entonces Uno no debe pensar En Yo voy a recoger La cosecha No Sembremos Porque es un deber Es un deber Nuestro De desarrollar De producir más De generar más ingresos Sin pensar Si yo voy a ser El que El que puedo recoger Esa cosecha O puede ser Mis hijos Mis nietos O mis nietos O no sé quién Pero La producción Está en el cantón Y yo creo Que hay que pensar Bueno en eso ¿Cómo quiere que se le recuerde Don Alexis? Bueno Principalmente Como Como un buen amigo Como un buen amigo Y Y como alguien Que humildemente Este Quiso hacer algo Por este cantón Le teme la muerte A usted Don Alexis ¿Perdón? Le teme la muerte No No yo creo Cuando uno Haga un examen De conciencia Frank Porque es lo más importante Lo que uno Se pueda decir De adentro Hacia afuera Cuando uno Se hace un auto Examen De su vida De su conciencia Y usted Diga ¿He robado? No ¿He maltratado Al prójimo? No Pero cuando usted Dice ¿Le he servido? Sí Entonces yo me hago Un auto examen De conciencia Y yo veo De que De que Lógicamente Es humano Y puede cometer errores Pero generalmente El pensamiento De uno Es hacer el bien Entonces Mientras uno Haya llevado Una vida De bien No debe tener Temor a la muerte Porque Sabe Que Pues Dios Lo va a premiar De una u otra forma ¿Es religioso usted? Soy muy religioso Sí Creo mucho en Dios Y yo creo Mucho Frank Hay veces Creer en Dios No es tal vez Hacer mucha oración Ni Hacer mucha oración Ni Tal vez Ni estar muy metido En la iglesia Es saber De que hay un Dios Que está En todo lugar Y tener usted La convicción De que Dios Está ahí Cerca de usted No es visible Pero cerca de usted Entonces cuando usted Va a cometer Un acto malo Usted dice Y si yo tengo a Dios Enfrente mío ¿Cómo yo voy a cometer Este error? Dígame usted ¿Cuál personalidad Podría ser más grande En este momento Que Dios? Entonces Puede tener usted Hasta el Santo Papa Enfrente Pero primero Dios Así es Primero Dios Le hablo al Santo Papa Porque usted Teniendo el El Santo Padre Al frente Usted no va a cometer Un acto Que lo desprestigie Va a tener Usted va a estar En ese momento Con todo respeto Frente a Él Tratando de hacer Lo mejor Pero si no está El Santo Papa Y usted cree en Dios Y cree Que está en todo lugar Y que siempre está Con usted Usted va a tener Cuidado De no cometer Actos Que no están bien Así es Don Alexis Ha sido muy amable Señor ¿Algún Rápidamente Un mensaje Para toda la gente Que lo está viendo Con demasiado gusto Para finalizar Bueno Decirles De que Ojalá todos Pensemos De que todos Tenemos la obligación De servirle A la comunidad De servirle El cantón Y de ayudar A las personas Ayudarlos En todo lo que uno pueda Y que no crean O no piensen Nunca En solo El bienestar personal Hay que pensar En el bienestar De toda la comunidad El vecino Franque Yo siempre creo Que si el vecino Está bien Yo estoy bien Si el vecino Está mal Yo estoy mal Entonces uno Debe pensar En la humanidad Pensar En que Nuestra comunidad Nuestro cantón Y nuestro país Necesita De cada uno De nosotros No necesariamente Tiene que haber Un buen presidente Ni muy buenos diputados Lo que necesita Un país Para desarrollarse Es una cultura A nivel nacional De que cada persona Diga Yo voy a aportar Un poquito Así es Entonces yo le pido A toda la gente Que pongamos siempre Un granito de arena Para desarrollar Nuestra comunidad Nuestros pueblos Muchas veces Se destruye un camino Porque no hubo Un vecino Que se agachó Y quitó una represa De una alcantarilla O de un desagüe O más bien Colaboró Como ocurre En San José Tirando una refrigeradora O tirando Bolsas plásticas Don Alexis Muy amable Un placer Don Franklin Muy gentil Ha sido un gusto Estar en este programa Y créame que le agradezco Muchísimo Muy amable Hemos compartido aquí En Tras las Huellas de la Historia Con Don Alexis Zamora Arce También le agradecemos La gentileza A Don Manuel Bermúdez El habernos permitido Estar aquí En Soda la Vuelta Y toda su apreciable familia En cámaras Antony Prado Tengan todos Muy buenas noches Que Dios bendiga Sus hogares Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas A Don Manuel Bermúdez Gracias por ver el video.